Él es Alberto Montt, es ecuatoriano y chileno, de niño quería ser entomólogo, colecciona figuras religiosas. Ahí lo tienen, ecuatoriano y chileno, diseñador, artista plástico, el creador de las dosis diarias con las que seguramente muchos de nosotros nos alimentamos todos los días en redes sociales. Es un placer para nosotros en Versiometa presentarles a Alberto Montt. Alberto, bienvenido a Versiometa. Cuéntanos primero un poquito quién es Albert Montt. Soy un tipo como cualquiera que comenzó a dibujar y no paró de dibujar y tiene la mala costumbre de usarlo como un idioma. ¿Cómo es eso de ser ecuatoriano y chileno a la vez? Mi madre es ecuatoriana, mi viejo es chileno. Yo nací en Ecuador, me dieron el pasaporte ecuatoriano y mi viejo no soportó esto, como buen chileno, y me inscribió en la embajada chilena. Entonces me dieron el pasaporte chileno. Me tenían los dos y me dijeron, bueno, cuando cumplas 18, elige. Todavía no puedo. Hablando un poquito de los aparatos tecnológicos que tenés. Tengo un iPhone que me parece muy práctico, muy malo, pero es lo mejor que he encontrado. Tengo un iPad mini con el que a ratos dibujo. Y ya más para trabajar, tengo un computador, una Mac y una Cintic, que es una pantalla sobre la cual puedes dibujar. Tengo un lapicito especial que dibujas y te traduce y como cuatro consolas de videojuegos. Sí, tengo muchas. ¿Cuáles son los artistas y las canciones favoritas de Albert Mons? Me gusta mucho la música latinoamericana. Desde Violeta Parra hasta Chabela Vargas, pasando por todo tipo de tango. Me encanta, no sé, desde Fruco y sus tesos, Lisandro Mesa. ¿Qué colecciona Albert Mons? Colecciono dibujos. Tengo una libretita donde van haciendo amigos e ilustradores. Me dibujan un diablito. Y esa es como mi pequeña colección petiche. ¿A qué hora se conecta Alberto a internet y cuánto tiempo pasa conectado? Me desconecto como de dos de la mañana a siete. La idea de la playa desconectado con un libro es el infierno. ¿Qué ha sido lo último que viste en internet y dijiste ¡guau! Bueno, hace poco estuve con Liniers, que es un dibujante, y él me hizo ver un video de un tipo que se llama JJ Ice, DJ, no sé, que es un cantante que yo creo que creyó que tenía muy buena voz e hizo un video. Creo que pasé riéndome con este baboso de Ricardo una hora, porque es el video más imbécil que... Te voy a mandar el link para que lo veas, porque es lo peor. ¿Qué descarga Alberto de internet? Para mí el ejercicio es Shazam iTunes, todo el tiempo. A Alberto le gusta, al parecer, esperar. Tanto que tiene una libreta de viaje en la que dibuja cuando está esperando. Sí, lo que no me gusta es esperar, en realidad. Entonces, como no me gusta estar sentado, siento que se pierde mucho tiempo. Lo que prefiero hacer es dibujar. Eso es el resultado del aburrimiento de las esperas. Hablemos de dosis diarias, Albert. ¿Cómo apareció esa idea y de dónde sale una idea diaria para tener un dibujo todos los días? Yo creo que tú tienes más de una idea diaria. Yo las dibujo. Esa sí es más. Albert, ¿ha comprado cosas por internet? Soy comprador compulsivo. Yo compro muchos libros, camisetas, compro tecnología. Netflix es un tipo de compra, digamos. Compro el supermercado por internet. Sabemos que este video lo va a ver tu hija en el futuro, porque lo vamos a subir algún día a YouTube. Ella algún día lo va a ver. ¿Qué le dirías? Laura, es mentira. Todo lo que dije es mentira. ¿No lo creas? Esta sección tiene otra pequeñita que se llama Preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Estás listo? No. Si no hubieras sido dibujante, ¿qué otra cosa hubieras hecho? Biólogo marino o abogado. ¿Aplicación favorita en el celular? Twitter. ¿Facebook o Twitter? Twitter. ¿Qué navegador prefieres? Twitter. ¿Qué sistema operativo tenías utilizado? Los de PC, no puedo. Pero no me niego, soy estúpido y no entiendo. ¿Artes plásticas o diseño gráfico? Diseño gráfico. ¿Bicicleta o nave espacial? Nave espacial. ¿Dios o el diablo? El diablo. ¿Algún día escribirás un libro de autoayuda? Absolutamente. ¿Qué te dijo John Malkovich? Me dijo... No. Fueron 20 minutos en que me hablaba y yo no entendía porque lo único que mi cerebro decía es, estás con John Malkovich, estás con John Malkovich, estás con John Malkovich. Por último, Alberto, un mensaje para los ñoños, los merdos, los que siguen a Albermon en dos y diarias y que les gusta este asunto de la creatividad y del dibujo. Bañense, porque yo sé que ustedes no se bañan. Mientras tú y yo estábamos conversando, como aquí se trataba de mirar qué tan ñoño era Albermon, nuestras máquinas estaban, evidentemente, calibrando. Claro, claro, tenemos un ñoñómetro y los resultados dicen que Albermon es uno de los ñoños más sarcásticos que hemos tenido en Brasil, ¿verdad? Como conocíamos... Pero es muy al fin. Pero es muy al fin. Y como conocíamos además tu colección de figuritas religiosas, entonces te tenemos un regalo. Claro, mira, esta es la madre Laura, es una santa colombiana para que te la... ¿Se llama Laura? Se llama Laura. Esto está increíble. Tiene una cara parecida a la de tus dibujos, ¿no? Es verdad. Está teniendo un orgasmo. Gracias, Laurita. No, Laura. Laura, los orgasmos no. O sea, sí, pero no con hombres.